El hombre estaba solo un día en el edén Rodeado de animales y no tenía que ver Que como se la hacía, pues vaya usted a saber Un macho sin pareja con un chivo sin ley Busco sin encontrar pareja para él Que le llena calor, caricia si va a ser Hasta que un día por fin, cuando estaba acostado Y cuando se despertó, tenía un aire al lado Con cara virginal, cuerpo de distracción Entonces inspirado y el hombre así cantó Y esto fue lo que dijo, que cantó La ganta para el gato y el toro para la banda Y a mí que me se corte debajo de una falda El hombre estaba solo y no tenía que hacer Por eso Dios te digo, ahí tienes tu mujer La ganta para el gato y el toro para la banda Y a mí que me se corte debajo de una falda Teniendo un bombón la vida, camino sin descansar Y debajo de una falda, allí mismo fue a parar Y oye como se quiera ¡Suscríbete al canal! La gata para el gato y el toro para la vaca Y a mí que me se porte debajo de una palda El hombre marinero no se debe casar Pero una mini falda no le puede faltar La gata para el gato y el toro para la vaca Y a mí que me se porte debajo de una palda Para cuando me muera quiero una sola cosa Aunque me entierren solito en la palda de una loma ¿Saben pa' qué? ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! La gata para el gato y el toro para la vaca Y a mí que me se porte ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar!